Y preguntas por mi, que como me va, a ver como tomé, tantas cosas que hablé, de la soledad. ¿Qué si estoy bien o mal? ¿Qué si puedo reír? ¿O si puedo llorar? Y preguntas por mi, por curiosidad, que quisiera decir, que te extraño a rabiar, que ya no puedo más, o se me pasará. Pero ya no lo sé, yo ya no siento más. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así, de mí no estoy, camino por las calles sin pensar. Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar, porque ya no estoy aquí. Morí, morí el día en que te fuiste así, de mí no estoy, solo existe este maldito amor. Porque es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Y preguntas por mí, de casualidad, si salí a relucir, una conversación como otra normal. Si tenía la razón, si tenía la razón, o si yo estaba mal, no me puede importar. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así, de mí no estoy, camino por las calles sin pensar. Oigo sin escuchar, abrazó sin escuchar, soy el único muerto que puede caminar, porque ya no estoy aquí. Morí, morí el día en que te fuiste así, de mí no estoy, solo existe este maldito amor. Porque es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí. 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 Gracias.